La revista En Acción, revista Fundación Hogar de Cristo, donde aparece por cierto un dibujo que representa a San Alberto Hurtado y donde un niño, como usted puede ver, tiene su mano izquierda en una zona un tanto compleja. Esto por cierto ha generado reacciones de distinto tipo, hay una polémica muy potente en las redes sociales, se critica justamente esta situación, esta fotografía. Vamos a la nota y a la vuelta vamos a comentar más en detalle esta polémica. Esta es la imagen de la polémica y que ha dado vueltas por las redes sociales. Se trata de la portada de la revista El Hogar de Cristo y que se presta para dobles lecturas. El Hogar de Cristo tiene una revista llamada En Acción y con motivo de la Navidad, la última edición tiene una ilustración del padre Hurtado rodeado de niños en la portada. Es complicado dudar de las buenas intenciones de quien hizo este trabajo, pero la figura y la posición del niño de polera naranja que aparece en la portada se presta para demasiadas lecturas. Esto por supuesto que causó furor en las redes sociales, en donde muchos incluso cuestionaban la intención de quien hizo la portada de la revista El Hogar de Cristo. ¿Cómo no cachan bien la foto antes de imprimirla? Enorme fail del Hogar de Cristo. ¿Y si la imagen del Hogar de Cristo es de verdad un mensaje subliminal de la iglesia para incentivar a los niños a ir a la iglesia? Es el subconsciente que los acaba traicionando. Un mensaje subliminal en la portada de revista El Hogar de Cristo. De seguro el diseñador sabía lo que hacía. Pero habrá sido solo una desafortunada coincidencia esta imagen. No, desafortunada la foto y también desafortunada hacer una polémica de eso. Me parece que uno siempre anda viendo cosas donde no están, obviamente. Uno siempre anda viendo una segunda lectura. Y me parece que jugar con eso, con una institución tan noble y tan respetada como El Hogar de Cristo, es un poco de mala leche. Es la polémica imagen de la portada de la revista El Hogar de Cristo, que incendió las redes sociales e hizo dudar a muchos acerca de la intencionalidad de quien realizó el diseño de esta revista. Lo que pasa es que mi experiencia como publicista, un diseñador, si es que bien no está en sus intenciones, uno puede de alguna manera prever qué va a ocurrir con aquellos que miren esta imagen. Entonces, obviamente, esto podría haberse evitado. Y de ahí es donde yo en algún momento también tuiteé y dije, esto es o mala leche o un mal chiste, porque es imposible que a alguien se le pase algo tan obvio, sobre todo por lo polémico del tema, digamos, en donde se engloba la iglesia con respecto a los temas de la biofilia. Pero pasa por muchas personas, Alfa, tú lo sabés mejor que nadie, que cuando tú haces una campaña de lo que sea, pasa por muchas personas hasta que llega un ok, hasta que va a imprenta o hasta que va al fin, cuando ya se edita y se escribe y se hace impreso esto. Entonces, es raro que nadie haya dicho, porque por último, puede ser súper inocente, yo no estoy viendo nada de maldad en esto, pero se entiende que la gente le provoque conflicto y le provoque esta sensación de que estamos hablando de niños, de un santo, y la posición de la mano podría ser más arriba, más al lado. O sea, alguien podría haber tenido, alguien podría haber tenido la posibilidad de decir, si hay quien no me parece, puede ser cuestionado. Absolutamente, lamentablemente. Nosotros tratamos de hablar con el hogar de Cristo, lo llamamos más de tres oportunidades, no se quisieron referir al tema, yo creo que es un tema claramente incómodo. Me parece que esto es más un error, yo no creo que haya una intención detrás, ni nada, sino un error. Es lo que uno quiere creer, digamos. Y yo creo que hay un error también de quien edita, porque, justo ahí, justo ahí, porque no solamente es el dibujo donde tiene la mano el niño, sino que también lo que dice ahí, el hashtag es el regalo eres tú, y en mayúscula. Claro, yo no juro. Hay una doble interpretación, creo yo, Sergio, que, como dices al Fata, acá hay un error grave, creo yo, ¿no? Yo creo que aquí hay un error, probablemente, pero hay dos interpretaciones, claro, la hipótesis más subliminal, como esto que partió con los Beatles de estos mensajes subliminales, que de alguna manera afectan al subconsciente, y la otra, que más probable, que de alguna manera nosotros, en este momento, tenemos una relación de ver ciertos señales que pueden estar asociadas, por ejemplo, a abuso sexual. Si esta imagen hubiera sido hace 40 años atrás, nadie habría pensado al respecto. No, no hubiera pasado absolutamente nada.